Seamos en el despacho anterior, ya la alcaldesa de Lima recibe a los tres reyes magos, Baltasar Gaspar y Melchor, que acaban de hacer, de llegar hasta la plaza de armas para visitar al niño Jesús en esta bajada de reyes. Ellos, como es tradicional, han llegado con sus tres cofres de incienso, mirra y oro, que es el que están otorgando al niño Jesús. Hace unos minutos llegaron a la plaza de armas acompañados de un fuerte contingente policial. Como sabemos, ya es tradición, ellos son integrantes de la policía montada del botado. Esto ya es parte de la ceremonia de la bajada de reyes. Escuchemos parte de esta ceremonia. ...y derramar su sangre por salvar a la humanidad de Oriente. Soy el Rey Baltasar. Vengo desde el África a saludar al Redentor nacido. Te traigo incienso como símbolo de adoración a Dios y a las cosas que lo representan, porque reconozco en ti al que todos han de reconocer como a su Dios verdadero. Soy el Rey Mechor. Vengo desde el Oriente siguiendo a esa estrella de Belén, porque ha nacido el Redentor Jesús de Belén. Te traigo oro como imagen de la luz divina, de la luz solar y la inteligencia divina como símbolo de tu plenado. Y lo deposito a tus pies, porque reconozco en ti al que ha de tener más poder que todos los Reyes de la Tierra. Al que ha de ser Rey de los Reyes y al que tenemos que adorarlo. Y al que tenemos que pedirle que derrame todas las bendiciones, sobre todo la salud. La bendición para que mantenernos juntos, unidos, no solamente los peruanos, sino todos los pueblos del mundo. La bendición a nuestras autoridades, para que nos guíen por ese camino del bien. Por ese camino que nosotros esperamos con mucha fe y esperanza. Y también de nosotros darle todo el apoyo, para que ellos se puedan sentir fortalecidos, con muchas energías. Y así doblegar todas nuestras dificultades en el camino. Las bendiciones para todos los presentes, el pueblo peruano y el mundo entero. Amén. Palabras entonces de los tres Reyes Magos que han venido a visitar al Niño Jesús. Parte de esta ceremonia, en esta escenificación de Bajada de Reyes, realizada en el balcón de la Municipalidad de Lima, es que la alcaldesa de Lima entregará en breve una placa recordatoria a la Unidad Histórica de la Policía Montada por sus 25 años, que vienen realizando la escenificación de la adoración al Niño Jesús. Son los suboficiales de la Policía Nacional, Pablo Villajaime, Juan Antonio Polo Fernández y Tomás Antonio Díaz, quienes representan a los Reyes Magos, Baltasar Gaspar y Melchor. Gracias, diputado, que desde hace 25 años escenifican la bajada de los Reyes aquí en la Municipalidad de Lima y ante el Congreso de la República, haciendo en las diferentes instituciones justamente un mensaje de concordia, de amor, del sentido por el cual Jesús nació pequeño en Belén para ser nuestro Salvador y nuestro Libertador. Yo quiero hacerles entregas a la Unidad de la Policía Montada, el Potado, en conmemoración a los 25 años de la escenificación de la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, darles esta placa recordatoria de nuestra Lima, que es donde fundamentalmente ustedes siempre escenifican esta extraordinaria bajada de Reyes. Gracias a ustedes y recordemos hoy día en ellos también a nuestro heroico y valioso hermano, nuestro Policía Guamancaja, que a quienes todos recordamos y llevamos acá en el corazón y que se está recuperando, gracias a Dios. Un gran aplauso para él. De esta manera también se les hará entrega de un diploma de honor a los miembros de la Policía Montada por Cenificación como Reyes Magos en la tradicional bajada de Reyes. Aquí hay un diploma para cada uno de los reyes, no es para cada uno de ustedes, es para los reyes que ustedes personifican. Así que este diploma de honor es al suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú, Paulo César Quilla Jaime, en reconocimiento a su importante participación representando al Rey Baltasar durante ocho años consecutivos. A ver, un aplauso para nuestro Rey Baltasar. Él es, él es enifica esta adoración al niño Jesús de la Brigada de los Reyes Magos, organizado por la unidad de la Policía Montada del Potado. Y con todo cariño se lo entregamos para que usted lo guarde, con el cariño de la ciudad de Lima y de todos los vecinos y vecinas que hoy día los aplauden. Es muy hermoso verlos. También a don Gaspar, que es el suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú, Juan Polo Fernández. Él se llama Juan Polo Fernández, pero ¿personifica a quién? No nos escucho. A Gaspar. En reconocimiento a su importante participación, él sí representa al Rey Gaspar durante veinte años. Lo ha representado durante veinte años. ¡Qué maravilla! Un gran cariño de parte de la ciudad de Lima, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Un gran aplauso para él. Y a Melchor. Y a Melchor es un diploma de honor de la Municipalidad de Lima a Tomás Díaz Vargas. Tomás, que nos ha leído también un importante mensaje. Lo reconocemos por su importante participación representando al Rey Melchor durante veinte años. Durante veinte años también en la Bajada de Reyes. Reciba el cariño de la Municipalidad de Lima y de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que hoy día nos acompañan en esta ceremonia tan importante que cierra un ciclo en las festividades que cierra un ciclo en las festividades de la Navidad. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a El Potado y a toda su maravillosa unidad a la que queremos tanto. Y vamos a defender siempre. Con todo cariño. Un aplauso para ustedes. Muy bien. De esta manera... Ahora toca hacer la donación. Palabras entonces de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien ha entregado, además de este reconocimiento, a la policía montada por sus veinticinco años de escenificación de la adoración del niño Jesús, ha entregado diplomas de honor a los suboficiales de la Policía Nacional, Pablo Villajaime, Juan Antonio Polo Fernández y Tomás Antonio Díaz Vargas, por esta representación. Vamos a escuchar palabras justamente de uno de ellos. En agradecimiento. Y agradecerle por este reconocimiento que para nosotros lo único que hace es fortalecernos anímicamente, llenarnos de muchas fuerzas, de muchas energías para poder trabajar día a día por todos nuestros vecinos, por todos nuestros ciudadanos, que a eso nos debemos. Muchísimas gracias. Nosotros estamos siempre al servicio del pueblo. La Policía Nacional del Perú, a través de los leyes magos, estamos siempre a su disposición. La escenificación que hace los miembros de la policía al niño Jesús. La municipalidad de Lima, el cariño de su alcaldesa a la Policía Nacional del Perú, díganle a nuestro general Raúl Salazar, director general de la Policía Nacional, que desde acá le enviamos a toda la policía a través suyo, Melchor, Gaspar y Baltasar, el cariño de la municipalidad y de todos los vecinos y vecinas de Lima, en esta nueva muestra de que la policía está al lado de los vecinos, trayéndoles amor, paz y un mensaje de reconciliación, que es lo que todos queremos. Gracias por ustedes. Gracias. Aquí están los pastores y los angelitos también. Así que pueden adorar al niño. Fueron las palabras de nuestra alcaldesa de Lima, Susana Villarán. De esta manera, la ceremonia ha finalizado y nos vamos a deleitar con la banda municipal de Lima. Culmina así entonces esta parte de la ceremonia de la bajada de Reyes, que ha sido cabezada. No solamente por los tres Reyes Magos, sino también por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien ha destacado la labor de la policía, reconociéndolos por estos 25 años de escenificación de la bajada de Reyes. Además que ha mandado un saludo al director general de la policía, Raúl Salazar, porque ha señalado que es una muestra más de que la policía se encuentra al lado de los vecinos, así como ha hecho un reconocimiento especial al suboficial Huamancaja. Recordar que el suboficial fue atacado por un grupo de vándalos en la parada, en este frustrado desalojo de la parada. Entonces así culmina la ceremonia y esta escenificación de la bajada de Reyes en el balcón de la municipalidad de Lima se despiden los tres Reyes Magos, Baltasar Gaspar y Menchor, luego de visitar al niño.